Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, que tal, como estáis, ahí os dejo y yo vivo en la costa del zoo, que hace un calor que no vea, mirad siempre le he dicho, con las paras, cuidado cuando sean las paras, el invierno últimamente viene en enero, hasta la playa se ha nevado, del frío que ha hecho normal, los paras se vienen abajo y hace un frío que pela, en fin, vamos adentro en este vídeo ya veréis la portada, el ganador, que he estado yo un rato muy grande sacando el ganador de los alas blancas, primero mirad que os lo dije, os tengo que mostrar mi colección de libros, aquí está, son cosas que os tengo que enseñar mirad, este libro ya no sale, lo voy a quitar, porque este está descatalogado, este libro esto ya para el año que viene, este año me tengo que leer este, el verderón, el higuero mutaciones y los híbridos, esto es lo que me voy a leer este año, yo aunque no lo creéis por la noche, si un poquito, y me gusta siempre, sabe un poquito más, que siempre lo he dicho, un buen regalo, un buen libro, que saben ocupa lugar, y aquí está, esto de aquí, más todo lo que tengo por aquí, esto es el canario del hipocromo, y todo, este es mi colección completa de, este es uno de los mejores libros que he visto, eh, está también descatalogado, y este, tampoco está, el canario rojo, tampoco está, y este de aquí, veterinario aplicado a la ornitología deportiva, al menos, esto lo tengo que mostrar, que es el nuevo oficio de cría, con nuevas cosas, como lo, para las puestas, y cosas, porque hay que simplificar, como siempre, lo compartiré con ustedes, en fin, a lo que vamos, como dije, hasta el día de reyes, era el sorteo, hostia, la ficha de cría, fuera de la regalía, ahora te van a enterar tus seis dos horas, bueno, para que tú, para que venga los muestros, en fin, que día estamos hoy, hoy estamos día 8, como vemos aquí, el día 6, era cuando acababa el sorteo, hace dos días, por eso yo aquí tengo los días puestos, lo veis, lo veis aquí, dos días, lo veis, y este fue el último que entró, Eddie Manga fue, que puso, el día 9, he hecho vos, escriba, llevo aquí, más de una hora y media, más o menos, viendo, el salió el 15, los vídeos, el 6, el 9, estaba los, y después me puse con los dos, nada más, porque son los, los dos finalistas, quien ha ganado, el vídeo número 9, con 150 votos, y el 6, con 118, lo primero, dar las gracias a José Nitro, porque él, el que ha hecho posible el vídeo, el montaje del vídeo, lo ha hecho mi amigo, que es un máquina, me ha hecho, todo esto lo ha hecho José Nitro, todo, que al final pondré lo de suscribiros a su canal por aquí, porque, como lo vuelvo a decir, me han criado o no, es me han persona y me han amigo, ante todo, y felicitaros a todos, porque nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, y ante todo, lo ha visto, yo me he hinchao al rey, yo no puedo votar, porque yo acepté a un vez nulo, pero que, me lo ha pasado muy bien, esto lo que hacemos es fomentar la, la onicultura entre todos, y la amistad entre todos, el año que viene, repetiré con curo, porque me ha gustado, además fue idea de 12 nitros, por cierto, dentro de poco, otro sorteo, pero nada más, la que la gente que es de la tienda, me gustaría hacerlo para todo, pero nada más para la tienda, vale, que será una pareja completa de rizas del norte, macho y hembra, vale, que ya lo explicaré dentro de poco, por cierto, ganador, enhorabuena, te va a llevar un paro a la blanca, de lo mejor de Italia, y de lo mejor que tengo en mi aviario, ya me dicen los cuñados, si quieren venir, o si lo van a recoger, y a todos, me gustan mucho los vídeos, en todo, me ha gustado todo generar, muchísimas gracias por estar ahí, que nos quedan muy poquito para la cría, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos YouTube, hasta luego, adiós, y gracias por estar ahí, de verdad, hasta luego.